Esa frase que utilizó ayer el consejero de que existe un carrusel de contradicciones judiciales en lo que tiene que ver con la privatización, decirle al consejero que el único carrusel en materia sanitaria que existe en Madrid es un carrusel de medidas absolutamente injustas y de varapalos judiciales que se está llevando día tras día al gobierno de la comunidad, que las sentencias y los autos están para cumplirlas y que por lo tanto dejen de poner excusas y cumplan con lo que se está estableciendo en los diversos autos judiciales que están estableciendo la paralización de la privatización de nuestros hospitales.